Hermanos míos, considérense muy dichosos. ¿Cómo se tienen que considerar? Cuando estén pasando por diferentes pruebas. ¿Por cuántas? Dice por una prueba. Dice por una prueba. ¿Por cuántas pruebas vamos a pasar? Por diferentes pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, se produce paciencia. ¿Qué se produce cuando nuestra fe se prueba? Paciencia. ¿Cuántos no tienen paciencia? Levanten la mano los que dicen, oh yo no tengo paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra. ¿Qué significa eso? Que queremos que Dios suspenda la prueba y por lo tanto la paciencia no completa su obra. ¿Aló? Entonces usted sigue siendo una persona impaciente. Usted ha llegado a un hospital, cuando llega urgencia que dice, sala de qué? Y si es sala de espera porque usted se desespera. Atiéndame, 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 atiéndame y todo el mundo quiere que lo atienda. Pero si ahí dice sala de espera. Porque su paciencia no ha sido completada. Dice, pero procuren que la paciencia complete su obra. Amén. Para que, ¿qué cosa? Para que sean perfectos. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser perfectos en esta mañana? Y cabales, sin que les falte, nada. Inclinen su rostro, que yo no voy a predicar de esto. Pero el Señor me inquieto a buscar esta verdad. Inclinen su rostro. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios. Y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe. Sin dudar, nada. Porque el que duda es como las olas del mar. Que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Padre, en esta mañana, Dios. Entendemos que tu pueblo, Señor, está pasando por diferentes pruebas. Hay gente que está pasando por pruebas en esta mañana, Señor. Han venido heridos. Han venido golpeados. Han venido a ti a buscar un refugio, Dios, en este día. Pero tú le estás hablando, Señor. Tú le estás diciendo que las pruebas tienen un propósito. Amado, tu prueba tiene un propósito. Tu prueba no es porque el Señor la tenga contigo porque el diablo se levantó. Amado, la prueba que tú estás pasando tiene el propósito de hacerte perfecto. Amada, la prueba por la cual tú estás pasando tiene un propósito en tu vida. Hacer que no te falte nada. Puede ser que en este momento te sientas afligido. Puede ser que en este momento sientas que ya no puedes más porque, gloria a Dios, es un proceso difícil. No es una circunstancia. La Biblia dice que son diferentes porque ahora que has decidido a meterte con el Señor, se te han levantado todas las cosas a la vez. Y ya no sabes por dónde besar ni por dónde atacar porque todo se te ha venido encima. Y te ha venido a venir a pasarlo con lo cual tú llegaste. La enfermedad que te permitió venir a Cristo ha querido volver. El problema con el cual viniste a Cristo ha querido volver. Pero amado, yo quiero decirte una cosa. ¿Por qué te has apartado también del altar? ¿Por qué has dejado ese primer amor? ¿Por qué has dejado que el enemigo enfriara tu relación con Dios? Y ha sido necesario que el Señor haya permitido la prueba nuevamente en tu vida. Pero no permita que esta prueba termine sin que tú hayas sido perfeccionado en todo. Espíritu Santo, yo oro por la prueba de mi hermano. Porque para pasar una prueba se requiere sabiduría. Porque saber qué debo hacer cuando no sé qué hacer, significa que ya mi sabiduría no tiene respuesta ni solución. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Necesito sabiduría. Espíritu Santo, trae sabiduría a tu pueblo. Amado, deje que el Señor le consuele. Deje que el Señor le consuele en esta hora. Porque vamos a predicar, pero Dios quiere consolar a muchos que ya no resisten la prueba. La vida de mi hermano y de mi hermana. Corazones que están quebrantados porque han pasado por situaciones que no esperaban. Corazones que ya no aguantan un gramo más. Que piensan que ya no resisten más. Yo te quiero decir en esta hora, nadie aprobará a Dios. En ninguna prueba pondrá Dios a sus hijos que no la puedan sobrellevar. Dios no te pondrá una circunstancia en la cual tú no vas a poder salir. Tú vas a salir de esa prueba. Tú la vas a pasar. Porque Dios va a estar contigo para que tú salgas de esa prueba. Tú no te vas a quedar allí. Tu enfermedad, tu problema, no vivirá contigo el resto de los días. Tienes los días contados. Pero deja que la prueba haga su trabajo. Deja que en medio de la prueba no salga la amargura, sino que florezca la paciencia. Porque la prueba de Dios es para que produzca paciencia. Pero si en medio de la prueba te pones grosero, te pones patán, te pones histérico. Te llenas de cólera, de ira. Tratas mal a los que están contigo. Tratas mal a tu líder. Tratas mal a todo el mundo. Entonces tu prueba va a seguir. Pero si aprendes a callar, pero si aprendes a amar, pero si aprendes a soportar que en este mundo vamos a tener aflicciones y que tú sabes que Dios está contigo. Vas a salir de tu prueba. Espíritu Santo, yo quiero que... Mire, hay personas que desean llorar. Yo no quiero que usted llore. Pero si usted necesita llorar, el Señor le está fortaleciendo en esta hora. Deje que Dios haga su trabajo. No se contenga porque es la primera vez que usted viene a la iglesia o porque es la segunda vez. Deje que el Espíritu Santo haga la labor de restauración, de sanidad. Hay personas, aleluya, con una carga impresionante sobre sus hombros. Con un peso que llevan allí, como si llevaran una carga. Usted necesita que Dios vaya allá donde está usted en su puesto. Y se lleve esa carga. Espíritu Santo, paseate, Señor. Paseate. Dale sabiduría a tu pueblo. Dale sabiduría a los músicos. Dale sabiduría, Señor, para que podamos ministrar, Señor. Danos sabiduría para poder hacer las cosas, para que tú puedas operar, Señor. Dale sabiduría a tu pueblo para salir de la prueba. Dale sabiduría a Dios. Dios. Consuela los corazones quebrantados. Amén. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me adormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré pacientemente, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu convivencia, tú siempre tienes que ser fiel. Yo quiero pedirle a los que están pasando por pruebas que se pongan de pies, que voy a ministrarles desde este lugar. Espíritu Santo, sigue cantando Carol. Los que no están pasando por pruebas se quedan allí sentaditos. Cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo, yo te necesito. Te necesito, Espíritu Santo, más que el aire, más que el agua. Yo te necesito, Señor. Yo necesito que tú me ayudes. Espíritu Santo, yo necesito tu fuerza, Dios. Yo necesito que tú vengas y me revistas del poder de tu gloria. Espíritu Santo, lloro en esta mañana por tu pueblo que está pasando por la prueba. Joven, mujer de Dios, hombre de Dios, crele a Dios que Él te va a sacar de esa circunstancia. Que Él te va a sacar de esa circunstancia. Que Él te va a sacar de esa circunstancia. Espíritu Santo, visita a mis hermanos y a mis hermanas. Mira esa joven allá atrás. Padre, úngela en esta mañana, bautízala. Bautízala, lo que los médicos, joven, lo que los médicos no pudieron hacer contigo. Dios lo está haciendo en esta mañana. Recibe ahora. Saja la mano. Gente que está pensando que se va a volver loca. Yo reprendo ese espíritu de locura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tenés en tu fuego. En tu fuego, en este lugar. Y cantaré sus maravillas. Espíritu Santo, llénate de su gracia. Llénate de su gracia. Este es el río de Dios que está fluyendo. Este es el río de Dios que vino para restaurar tu vida en esta mañana. Para decirte, yo soy tu sanador. Yo soy Jehová Dios el que te sana. Ven a este lugar. Y tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Él es nuestra ayuda. Espíritu Santo. Tú eres mi fuerza. Y ven a este lugar. Toca, Padre. Toca, toca. Llévate la carga de mi hermano, de mi hermana. Venid a mí, dice el Señor. Tú eres mi ayuda. Los que estáis cargados y trabajados. Espíritu Santo. Y yo os haré descansar. Ven a este lugar. Los que llevan carga. Diga, Señor, toma mi carga en esta mañana. Dígaselo. Abra su boca. Dígale, Jesús, yo vine a poner mi carga. Yo no puedo con ella. Siento que algo está sobre mí. Siento que llevo un enorme peso sobre mis hombros. Señor, yo no puedo más con esta carga. Yo vengo a traerte esta carga. Y de aquí en adelante asumo el reto de llevar tu carga. De predicar tu palabra. De obedecer a mis líderes. De estar en la célula. De estar donde tú me mandes, Señor. Yo quiero ir donde tú quieres que yo vaya, Señor. Si tú puedes creer, cierra tus ojos. Si tú puedes creer. La Biblia dice que los ángeles del Señor están al servicio de su iglesia. Yo voy a invocar a los ángeles en esta hora. Yo sé que es por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo le voy a pedir a los ángeles que vengan por la carga del pueblo. Que desciendan en esta hora y que se lleven tu enfermedad. Que se lleven tu problema. Que se lleven la carga inmensa que va sobre tus hombros. No le voy a pedir que se lleven tu prueba. Porque es necesario que seas perfeccionado. Pero necesitamos que Dios te dé sabiduría. Y que se lleve la carga. Producto de la prueba. Llévate la carga, Señor. Llévate la carga. Ahí está el Señor. ¡Uh! Gózate allí. ¡Deléitate! ¡Deléitate! ¡Gózate! Hay gente que está siendo enormemente visitada por el Señor. Deje que se goz. ¡Eres mi ayuda! Espíritu Santo. Menos de alobar. Deje que el Señor fluya. ¡Uh! El río de Dios está cayendo. ¡Está llenando! Aunque mis ojos no te puedan ver. Aunque mis ojos y no te puedan ver. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos... Aleluya. Y no puede tocar. Tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para llevarse tu carga. ¡Jóven! Él está aquí para darte fuerzas. Puedes sentir tu presencia. Y tú. Tú estás aquí para... Él está aquí para y... Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Cuando tú estás aquí... mis ojos, no te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden gozar, tu rostro Señor, sé que estás aquí, con mi corazón, te puedes sentir, tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir, tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, en mi corazón, te puedes sentir, tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir, tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí, denle un fuerte aplauso al Señor, crea lo que Dios hizo, crea lo que el Señor hizo, amén, no duden porque los que dudan son semejantes, dice las olas del mar, no piense que quien duda del Señor va a recibir algo, no dude, dígale que está a su lado, no dude de lo que Dios hizo esta mañana, tome asiento amado, seguimos con la enseñanza, porque es tiempo de enseñar, amén, habrá tiempo del fuego, es tiempo de la enseñanza, amados, yo les voy a enseñar algunas cualidades, que un líder debe tener, y cualidades que un líder, no debe tener, amén, muchas de las cuales ya ustedes la han escuchado, otras a lo mejor las escucharán hoy, o entenderán la forma en la que el Señor nos va a guiar, la primera cualidad que tiene un cristiano, y yo creo que aquí, pues buscarla, está de más, pero Jesús dijo, Él dijo, venid a mí lo que está ahí cargados y trabajados, pero en el siguiente versículo dice, aprended de mí que sois mansos, y que cosa, y humilde, de corazón, y hallarás reposo para vuestras almas, la primera cualidad que un cristiano, debe tener, se llama humildad, y resulta contraproducente, amado, que en la iglesia, haya tanta gente orgullosa, aquí hay mucha gente orgullosa, levanten la mano los orgullosos, son tan orgullosos que no levantan la mano, líderes orgullosos, y yo no me atrevería a decir, hasta pastores orgullosos, gente rica que es orgullosa, pero lo peor, un pobre orgulloso, usted ve a mano, aquí hay gente que no se habla con otro, porque parecían, usted perdona los que vinieron hoy por primera vez, pero parece cuando uno estaba allá en la iglesia católica, que le decían, da la mano a tu hermano, da la mano, y usted se iba chifiando a los enemigos, no crea que aquí esto está muy diferente, sin darse cuenta el daño que usted se está haciendo a sí mismo, ah, tú no me hablas, yo no te hablo, digo aparte de inmaduro, orgulloso, levante la mano los que tienen un enemigo que no le hablan en la iglesia, y no me la levante, yo le aseguro que esta noche el Espíritu Santo no le va a dejar dormir, no, el Espíritu Santo no, los demonios no lo van a dejar dormir, para que sea serio y seria, lo que tienen una persona aquí en la iglesia, que no le hablan, y que no me hablan, yo no le hablo, porque ella no me habla, a ver cuántos son, juegue con lo que le estoy diciendo, para ver si esta noche lo visitan los bichos, y va a usted acordarse de lo que le estoy diciendo, fíjese que simplemente, ¿a quién engañan ustedes? ¿a quién engañan? a mí, me da, yo tengo la misión de predicar, a Dios no lo engañan, y le voy a decir otra cosa, al diablo tampoco, ¿de qué sirve tu orgullo? ¿se acuerdan de una canción de, una canción típica que dice, para que tu orgullo, para que tu orgullo, ¿se acuerdan? ah, que nunca la escucharon, ay, yo nunca la escuché, esto, búscame ahí, el CD, el CD, 21 de Victoria Vergara, versión 2, ah, mentira, oh, todos quedaron de quejo, me van a tirar, tipiquín aquí, ¿cuándo vamos a aprender de Jesús? lo que pasa es que a mí me hicieron, lo que a mí me hicieron, eso no tiene, ¿cuándo vamos a aprender de Jesús? a Jesucristo, lo trataron de mujeriego, de homosexual, porque como no tenía mujer, entonces dice, tiene que ser ñaño, si hablaba con María Magdalena, entonces es mujeriego, porque había unas mujeres que le servían, hasta el día de hoy andan diciendo, que Jesús tuvo hasta hijos con María Magdalena, ¿han escuchado eso? dijeron de Jesucristo, que era un difamador, un alborotador, ¿ustedes no han leído la Biblia? lo acusaron de alborotador, de que estaba alborotando la ciudad, con doctrinas de demonios, un día le dijeron que le echaba afuera a los demonios, por el espíritu de Belsebú, ¿se acuerdan? ¿ustedes no estaban ahí? le escupieron la cara, lo maldijeron, lo azotaron una noche, ¿a cuántos de ustedes le han roto la piel, a un hermano aquí le dio una, bofetón en la cara, que le rompió los dientes? a ver, levante la mano, nadie le ha roto la cara a otro, tú se la rompiste a aquel hermano, aquí en la iglesia, gloria a Dios, y que pusiste la otra mejilla, o te arrebataste, te arrebataste, es que estos son del grupo de allá de esa recta, que allá tiran puñete parejo cuando recién llegan, pero gloria a Dios, ya todos están transformados por el Señor, ¿verdad varón? amén, la excepción, el varón le rompieron la boca, pero ¿cuántos de los que están allá atrás le han roto la boca? nada más que una mirada que le pongan, ajá, ¿aquí en la iglesia? ¿en la calle? ah, ¿porque le tenías miedo? amén, ah, porque si era chiquita, digo, pero si es más grande, como que mejor la dejo quieta, a mentira, tranquila, yo sé que tú no quisiste pegarle, porque si te hubieras arrebatado, tú le hubieras pegado, cierva, un puñete santo, pero amado, a veces nosotros nos molestamos, porque nos miran mal en la iglesia, y ya, no me habló, y si no me habla, ¿y si no me habla? ¿a dónde usted aprendió eso? eso es diabólico, por eso que mucha gente no prospera, vea, usted puede traer, traerse toda la casa y mudarla para la iglesia, y tirarla en el alfolí, pero su orgullo no lo va a dejar de prosperar, hay gente aquí que no se deja mandar de nadie hermano, se le dice vaya célula, no va, va cuando le da la gana, abra su célula, no la abre y no le importa, aló, no entienden el concepto espiritual, usted quiere buscar a otra iglesia, vaya y búsquela, allá no oran por usted de madrugada, allá no están los líderes de célula, o preocupados porque usted un día no fue, váyase, se va a perder, no porque no se predique a Cristo, sino porque si aquí usted está así con todo lo que predicamos, ¿cómo estarán allá donde no se le predica esto? aló, nosotros martillando para que cada uno vaya, y la gente por otro lado, ¿cuándo usted va a dejar de ser orgulloso, y va a ser una persona mansa, que le estén diciendo todas las cosas en la cara, y usted así ve, gloria al Señor, por causa del Señor lo hago, porque soy manso y humilde de corazón, a su nombre, dile que está a su lado, deja tu orgullo, se pelean con el marido, con la esposa, siete días sin hablarse, matrimonio, si no me habla, ¿dónde aprendió usted eso? si la Biblia dice que el sol no se ponga sobre el hueso en enojo, al día que pelearon, no le cocina, que le cocine el diablo, que yo no le cocino, cuando lo que le manda el diablo a la emisaria, de esas bien bonitas que él tiene, y entonces le cocina a él, aló, matrimonio que se rompa, porque, al día que se pone bravo con la mujer, ese día no comió, castigando a la mujer, y la mujer está harta de arroz, está bien que el impío tenga esas costumbres, pero el cristiano no debe tenerlas, amén, Mateo 20, 28, si lo puedes poner allá, número, la segunda cualidad, la primera cualidad, es lo que Jesucristo dijo, vino a enseñar, que dijo que aprendiéramos de él, que dijo que aprendiéramos de él, aprended de mí, que soy manso y humilde, él dijo aprended de mí, o sea, que eso se aprende, pero cuando usted lo va a aprender, cuando ya no le queda ni un pelito en la cabeza, de abuelito, ahí no se va la trampa, cuando usted se arrapa la cabeza, no es abuelito, como el Hijo del Hombre, no vino para hacer qué, sino para qué, y para, lo que él vino a enseñar, lo que él vino, a hacer, ahora, lo que vino, lo que dijo que aprendiéramos de él, lo que él vino a hacer, y nos dice a nosotros, que él no vino a ser, a ser servido, sino a servir, usted tiene que ser un servidor, dígale a la persona que está a su lado, si quiere ser un buen líder, tiene que ser un servidor, una servidora, mire, yo creo que, yo creo que una de las únicas iglesias, que pone la gente en la cocina, es esta, los pone a cocinar, para que aprenda a servir, y yo le voy a decir una cosa, es más, les enseña a cocinar, porque hay muchos que no se ven a hacer, no sabían nada, y ahí ahora son chefs, hacer tamales, en su vida se le imaginó, que iba a hacer tamales, y ahora ya tienen maestría en tamales, como lo quiere, con hojetallo, con hoja de no sé qué, ya tienen la clasificación y todo, amado, cada mes, esta iglesia le asigna el trabajo, a una red, y usted sabe lo que hace mucha gente, pasa agachado, se hace loco, nada más le toca, creo que una o dos veces al año, a cada célula, y hay muchos de ustedes, que nunca han ido a la cocina, porque, yo no estoy para eso, aló, orgulloso, presumido, sin embargo, los que han ido a la cocina, ahí estaba dando una hermana, testimonio, allá cuando estábamos en Decameron, hace pocos días, que nos fuimos con la que se casó aquí, yo siempre ando preguntándole, ¿y cómo es que tú conociste a Temogo? a la gente, yo le pregunto a los que se casan, para chismear, ¿cuántos son chismosos? ¿Pachaco? ¿y cómo tú conociste a Temogolecu? dice, no, estábamos sirviendo, digo, ¿cómo? dice, sí, la cosa empezó, en la campaña del reverendo Ruiz, que eran, protocolos, y tenían que llevar sillas, yo no sé cómo hablaban, porque entre cargar sillas, y cargar sillas, no podían, pero empezó la miradera, ¿y dónde se concretó todo? Cafetería, en la cocina, como ahí no había para dónde huir, así que como él era bellaco, se le pegó a la muchacha, y empezó a decir que a picar guiso, pero él no estaba picando guiso, hermano, estaba por lo suyo, y funcionó, tan casado, miren las bondades de servir, que en medio del servicio, hay bendición, usted sabe yo que le dije, él digo, mira, si no hubieras ido a servir, allá donde el seberendo Ruiz, en esa campaña, ni a la cocina, estuviera solterón, y con ganas de mujer, ¿sí? con ganas de una cristiana, digo, ve, por estás sirviendo, ahí la tienes, ¿cuántos quieren conseguirse su machazo, y su machita? ¿quieren una machita? porque esas son terribles allá afuera, no hermano, pero el servicio, tiene recompensas, usted bien sabe, cuando usted sale agotado, de la cocina, que no quiere ni saber de nadie, pero el gozo que usted lleva en su corazón, a ver, ¿cuánto le ha pasado? no solamente allí, aquí hay actividades, ayer estaba la guerra de los sexos, por cierto, le dimos una palera a las mujeres, que va, una palera muy grande, pero aquí siempre hay actividades, siempre hay actividades, mire, le voy a decir una cosa, para los que son quejosos, no, que de mucho boleto, hermano, sume todos los boletos, yo creo que no llegan ni a 15 dólares, súmelo, pero usted tiene un fin de semana, de guerra de los sexos, dígame, ¿en qué iglesia te encuentra eso? ni en el cine, aquí no hay nada de cultura, en esta ciudad, la única cultura que hay, es tabernáculo de santidad, hermano, usted me perdona, pero es el único lugar, donde se hace cultura, aquí hacemos, concursos de mejor adoradores, que si los globos, que si los colores, aquí siempre usted tiene algo, para usted con su familia, distraerse, sin una pava y cigarrillo, de por medio, a un dólar, y cuando menos cuerda, la tenemos típico, para que usted baile, y aquí no le prohibimos a nadie, que baile con su esposa, lo que le prohibimos, que ande por ahí, molestando a la gente, pero hermano, esta es una iglesia, que tiene muchas áreas, donde usted puede servir, esta Zarecta, ¿cuántos han ido a Zarecta? ayer estuvo con nosotros, allá en la, en Zarecta, la procuradora, de la nación, imagínese, Kenia Porcel, se tiró un discursazo, esa mujer, dijo algo, que me quedó, grabado en mi cerebro, dijo, le dijo a los muchachos, no vayan tras el dinero, no vayan tras el dinero, porque el que encuentra el dinero, no necesariamente encuentra a Dios, dice, vayan tras Dios, vayan tras Dios, porque el que encuentra a Dios, encuentra el dinero, ¿qué le parece? y yo estaba con mi grabadora acá, digo, este para mis ofrendas, este para mis ofrendas, tremendo, la hermana, la hermana Rosina hizo una, pero, esa mujer se tiró, qué discurso para esos muchachos, la procuradora, imagínense, porque es una iglesia que sirve, nosotros le estamos dando un servicio al país, todos esos muchachos, de otra manera, estarían a lo mejor perdidos, muertos, en las cárceles, pero ya estamos sirviéndole a la nación, una iglesia, donde usted forma parte, con su ayuda, con su aporte, de un dólar del boleto, de dos dólares del boleto, usted ve nada más una actividad, pero eso no es lo que hay allí, detrás de eso, se está moviendo una maquinaria, para darle sanidad a la nación, cada vez que usted da su ofrenda, cada vez que usted se da, que usted da diezmo, esta no es una iglesia, que usted no sabe, dónde está la plata, aquí nos asombraríamos, y preguntaríamos, qué, con tanta poquita plata, que usted ha dado, cómo es posible, que se haya hecho tanto, se haga cuenta, cuánto usted ha dado, y mire todo lo que, lo que se ha hecho en este lugar, vaya Sarepta, los que no han ido, vayan, si tienen carro, vayan, y empiecen a servir un día, y usted se va a sentir gozoso, y gozosa de servirle al Señor, cuánto dicen amén, y si usted no puede servir, con su cuerpo, sirva con los bienes, porque dice la Biblia, que las mujeres, de los adinerados, del tiempo de Jesucristo, le servían al Señor, con sus bienes, la de potifar, la de no sé quién, ellas agarraban su dinero, y se lo daban, al tracalero de Judas, mala suerte que era Judas, que andaba administrando la plata, que andaba, chacareando, de nada le sirvió, porque se terminó horcando, veo que mal destino, para los que, los que roban, número 3, Hebreos 5, 8, que dice Hebreos 5, 8, no sé si el muchacho está allá atrás, si puede, ajá, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió que, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, o sea que Jesucristo, vino a aprender una cosa, ¿qué cosa? Obediencia, usted, entre sus cualidades, si usted quiere ser un tremendo líder, sea que, obediente, levante la mano los que son obedientes, dos, levante la mano los desobedientes, uno, los que no son, ni una cosa, ni la otra, que, amado, pero la obediencia, es uno de los, de los, primeros frutos, que da el Espíritu Santo, cuando usted se convierte, es obedecer, tiene que obedecer, a su líder, aunque usted piense, que usted sabe más que él, aló, aunque usted tenga, cinco, o seis veces más título, que él, o que ella, obedezcale, porque Dios no obra, por las cosas de la tierra, sino por su Espíritu Santo, y no hay ninguna sabiduría mayor, que la que viene del Espíritu de Dios, por eso Pablo, Pedro, en una sola predica, siendo un hombre vulgar, decía un hombre del vulgo, pescador, con una predica, asombró a tanta gente, que alrededor de tres mil, cuatro mil almas, vinieron a pie de Cristo, con una sola predica de ese hombre, entonces, amado, hay que obedecer, a nuestros pastores, hay que obedecer, a nuestros líderes, y hay que estar en la célula, hay que estar en la célula, porque tanto machacadera, con lo de la célula, y porque hay tanta gente, que no va, hay gente aquí, que es absoluta hermano, miren, ni el Espíritu Santo, ni el Padre, y el Hijo, andan solos, pero aquellos hermanos, que están solos, son la cuarta persona, de la Santísima Trinidad, no célula, no cocina, no nada, ellos piensan, con el dinero, que dan en el alfolí, ellos resuelven todo, mi hermano, llévese su dinero, aló, si aquí no es el problema, que usted dé dinero, el problema, es que usted cambie, la iglesia, no es para que la gente, esté pensando, que con el dinero, pueden comprar a Dios, llévese su dinero, para su casa, que no sirve de nada, si usted lo va a dar, y usted no cambia, lo que el Señor quiere, es que usted sea transformado, amén, de que le sirve a Dios, el dinero de alguien, que no obedece, dígame, eso no sirve, allá en Sarecta, eso no sirve, nosotros queremos, construir un centro, lleno de rebeldía, de dinero rebelde, no, si usted quiere ser, un hombre de Dios, y una mujer de Dios, bendecido, aprenda a ser obediente, Jesucristo, aprendió a obedecer, a nosotros, nos toca aprender a obedecer, no es una cosa, de la noche a la mañana, yo estoy de acuerdo, los primeros días, usted va a cuestionar, y porque yo tengo, que está haciéndole caso a este, y porque yo tengo, pero el Espíritu Santo, poquito a poquito, te va enseñando, los beneficios de la obediencia, busque ese libro, de Deuteronomio, creo que está, los beneficios de la obediencia, y habla de, muchas bendiciones, a los que obedecen, sobremanera hermano, entonces, si usted quiere ser bendecido, por el Señor, déjese, está comprando números, yendo al casino, obedezca, aló, porque no es con sabiduría, ymana, número cuatro, lealtad, ¿cuántos son leales? vamos a hablar, de una cosa muy importante, la lealtad, mire que yo, yo iba a buscar otro tema, este tema, yo lo traté, claro, lo traté distinto, porque Dios, esta palabra, el Señor nos la dio, para una reunión que teníamos, pero anoche estaba hablando, y ayer hablando, con una hermana, y resulta que redundaba, en las mismas cosas, digo, tengo que enseñarle a la iglesia, esto también, en el Salmo 37, 28, ojalá que la versión, que tengamos, diga lo que es, Salmo 37, 28, búscalo a ver, búscala mía, a ver si tiene una versión, hay una versión, que dice, porque Jehová, ama a los, ama la rectitud, y no desampara, a los leales, y dice los, y aquí dice, a su santo, para que siempre sean, que guardados, más la descendencia, de los impíos, dice, será destruida, miren, que es, la lealtad, definición, de lealtad, dice que es, nunca darle la espalda, a nadie, amén, a quien usted tiene que ser leal, bien, usted tiene que ser leal a Dios, muy bien, dígame una cosa, si usted no le es leal, a su líder, usted le es leal a Dios, si usted no le es leal, a su familia, usted le va a ser leal a Dios, no le es leal a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a lo que sea, y quiere ser, de que leal a Dios, tenemos que ser leal, a los principios, que hemos aprendido, a los principios cristianos, como usted va a ser leal a Dios, y usted no le es leal, a sus propios principios, aló, no existe lealtad a Dios, si nosotros no, no le tenemos lealtad, a la persona que tenemos cerca, porque, si le damos la espalda, a nuestro líder, por las razones que sean, si le damos, mire, tenemos que ser leales, a la vocación, a que Dios lo llamó, donde Dios lo puso, para que Dios lo trajo, cuantos son leales aquí, usted sabe por donde entra, la deslealtad, le voy a dar unos tics ahí, el libro de, yo creo que es Mateo o Marcos, 14 del 3 al 8, yo creo que es Marcos, 14 del 3 al 8, habla, de, de, de Judas, de Judas, búscalo para ver, cuando la mujer, le rompe el, el frasco de alabastro, puro en los pies del Señor, la Biblia dice que algunos, pero hay otra, hay otra, hay otro, otros evangelios que dicen, que Judas, empezó a cuestionar a Jesucristo, porque, como era posible, que él había dejado, que esta mujer, dejara, rompiera un perfume, tan caro en los pies de él, habiendo tantos niños pobres, aló, donde inicia la deslealtad, busca Mateo o Marcos, 14 del 3 al 8, uno de los dos, entonces nosotros podemos ver, que el primer gusano, de la deslealtad, comienza, en la crítica, a su líder, dice que vino a casa, de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer, con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho, y quebrándole el vaso de alabastro, se lo derramó, en su cabeza, imagínese, seguimos el siguiente versículo, dice, y hubo algunos que se que, entre ellos, usted sabe quien estaba ahí, Judas, se molestó, para que se ha hecho, este desperdicio, de que, de perfume, amado, cuando usted pone algo, a los pies de Jesucristo, nunca es un desperdicio, aló, cuando usted pone, recurso valioso, a los pies de Cristo, nunca jamás, será un desperdicio, cuando usted pone, recurso valioso, para obedecer, nunca será un desperdicio, mire yo, ahora yo puedo hablar, con libertad, yo creo que no voy a mencionar, nombres, pero yo tenía, unos líderes hermanos, que yo les decía, nos vamos para Decameron, y ellos decían, no, porque mejor ese dinero, nosotros lo usamos, para comprar, una podadora, vamos para tal lugar, no, porque ese dinero, siempre que nosotros, queríamos hacer algo, para la unidad del Señor, para mantener, liderazgo unido, esos dos líderes, salían con una cosa, yo no decía nada, pero se abrió, una puerta hermano, para que, para que bajara, un mismo, pero ese era, ese era una potestad, un principado, y empezó, y empezó a visitar, a estos líderes, de noche, tiro y tiro hermano, ya el bicho, quería acostarse con él, ya lo tocaba, ya se acostaba con él, aló, mire, para los que creen, que el evangelio de la cruz, es relajo, no es tan relajo, yo creo que ese va a ser, uno de los mejores líderes, que va en mi red, pero como aprendió, con los golpes, no es necesario, cuando ya estaba bien, cogido hermano, que ese, que ese bicho, es raco, vino donde mi, ya yo le tenía la lista, aló, pim, pam, pum, pam, digo mira, tal día, te acuerdas, si, yo dije vamos a hacer esto, usted dijo que no podía, por esto y esto, yo que le dije, nada, se acuerda, que la otra vez, hicimos una reunión, así, 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 se acuerda, aló, mira, ese principado, ¿por dónde entró? por la desobediencia, aló, hay principados, que entran hermano, cuando la persona, no entiende, el lugar, que ocupa, dentro de la iglesia, ¿qué le pasó a Judas? empezó a criticar a Cristo, ay no, y usted sabe, que el que hace eso, critica, ¿no? con la pareja, normalmente, esta plata, con tanta necesidad, que tenemos nosotros, blablabla, 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 ¿cuántos murmuradores, hay aquí así? de nuevo, ¿y por qué tenemos, que pagar siete dólares, por una matanza, blablabla, y matanza, blablabla, y le dan un pedacito de carne, blablabla, yo hay unos que, hay unos que cuando yo voy a la cocina, y los veo sirviendo, me regreso, digo, para ver si de nuevo, cuando paso, porque no es que demos poquito, es que hay unos que dan poquito hermano, ya lo tengo chequeado, digo, con este que va, me parte la, 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 la empanada, me la parte en dos y me la vende, gloria a Dios, hay de todo en la iglesia, ¿sí o no? y hay unos que son exagerados, que te tiran ahí, blablabla, amados, pero todo lo que tenemos que, lo hacemos por, porque creemos amados, que tenemos que ser legales, al llamado que Dios nos hizo, viene la matanza, siete dólares, desayuno y almuerzo, diversión todo el día, con su familia, cero alcohol, ¿qué le parece? pero hay gente que se pone a murmurar de eso, después vienen las enfermedades, después vienen los demonios, después vienen que no lo dejan dormir, a mí, lo hablan por los pies, por mí que lo arrastren hasta por el techo, y que venga donde a mí, le digo obedezca, y eso se le va, serio, este líder cuando vino donde a mí, él pensaba que yo iba a ir a por él, digo no, no, usted lo que va a hacer es que usted me va a empezar a obedecer, desde ahora a su líder, y sabe que tremenda experiencia para ellos, yo sé que la vida de ellos nunca más va a ser igual, porque aprendieron a pelear con un bicho hermano que pesaba, yo le digo que pesaba, pero ¿cómo lo echaron? ¿ayunando y orando? obedeciendo, mira hay cosas que no necesitan tanto ayuno y tanta oración, hay cosas que es actitud, que usted tiene una actitud que usted no quiere corregir, sin embargo si usted mira, hay otros que obedecen, líderes cuestionando a sus líderes, líderes cuestionando a sus líderes, hay que quitarlo, aló, número 5, hablamos de humildad, servicio, obediencia, lealtad, y vamos a hablar de fidelidad, ¿cuánto le gusta que Dios sea fiel con usted? ¿entonces sea fiel también usted? dice que fidelidad es el poder o capacidad o virtud de cumplir la promesa, ¿cuánto fueron al encuentro? ¿se acuerdan de esa canción de que? y ya usted lo cantaba, ve aquí señor, yo voy, yo voy, yo voy señor, yo quiero salir de aquí, yo me voy a ganar, toda mi barriada, y le dieron la lista de 12, y nada más me dieron 12, yo quería en un tan 40, 20 días después la historia es otra, se le olvidó la promesa, se le olvidó la fidelidad, la fidelidad es la capacidad o virtud para cumplir una promesa, usted le prometió a Dios que usted se iba a ganar a Santiago para Cristo, ¿qué está haciendo? hicimos un evangelismo, los mismos 5 gatitos de siempre, ¿aló? y le dice a su líder, vamos a hacer un evangelismo en tal parte, no va, aparece en los 8 de siempre, yo quiero saber si cuando en el cielo, le va a gustar a usted que nada más entren los mismos 8 de siempre, ¿aló? los demás dicen señor, espérate, en el evangelismo no estaban, aquí no estaban, aquí están los que siempre están, ¿aló? en la cocina, los mismos 5 de siempre, y la gente dice, es que ustedes tienen preferidos, no es que nosotros tenemos preferidos, es que ellos siempre están cuando nosotros los llamamos a su nombre, hay gente que me ha dicho, pero los líderes tales son preferidos, no, lo que pasa es que cuando yo digo, yo lo necesito, ellos son los que aparecen, entonces más bien, yo soy el favorito de ellos, ¿aló? ¿usted quiere ser el favorito de Dios? esté cuando él lo necesita, amén, ¿cuándo quieren ser el favorito de Dios? esto no se logra viniendo a la iglesia, amado, esto se logra estando en el lugar que Dios quiere que uno esté, si Dios lo puso en alabanza, esté en la alabanza, si Dios lo puso en la cocina, esté en la cocina, si Dios lo puso a trapear, esté trapeando, haga lo que Dios le dijo que hiciera, si por ahora nada más tiene que tener una célula, gane almas, séale fiel a Dios, esto no es de que yo soy fiel a mi esposo, a mi esposa, también tiene que hacerlo, porque si no se va para el infierno, pero la fidelidad número uno al ministerio, al llamado, a la vocación, a lo que Dios le trajo, si Dios lo trajo a usted por una cosa, usted quise haciendo otra, aló, como aquí tenemos que andar rapidito, yo quiero enseñarle tres cosas, y con esto vamos a ministrar, porque yo sé que hay personas así, miren, les voy a hablar de tres cosas que el cristiano nunca debe hacer, y que muchos de ustedes o han pensado hacer, o están en el proceso, o ya estaban dispuestos a hacer, número uno, libro de Judas, uno seis, parte A, número uno, abandonar la morada, tres cosas que un líder no debe hacer, abandonar, ¿qué cosa? ¿qué es abandonar la morada? es dejar el lugar, donde Dios te puso, amén, significa que, si Dios te trajo a la iglesia, te trajo a la iglesia, si tú abandonas la iglesia, abandonas la morada, dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su qué, su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones, ¿qué? Eterna, para el día del gran juicio, ni los ángeles, ojo, ni los ángeles, le fue perdonado, el que ellos abandonaran la morada, amados, si usted tenga una célula, y en esa célula tiene dos, en vez de decir que hay nadie, se convierte, gánese dos más, y ya va a tener cuatro, pero la gente es muy dada, a dejar, donde Dios le puso, a abandonar el lugar, donde Dios lo pone, ¿aló? No, y lo hacen sin reparo, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted, si Dios, si un líder lo pone a usted, y ese líder que lo pone, lo quita, a usted no le pasa nada, amén, pero si usted lo pone un líder, y usted se quita, las consecuencias van a venir, yo le decía a mis líderes, en la reunión, yo recuerdo el difunto, Daniel, un hombre que tenía tremendo liderazgo, cuando vino a la iglesia, yo creo que era uno de los únicos, que tenía carros, tenía dos carros, todo iba normal, hasta que un día el apóstol le dijo, que él quería que fuera uno de los, de los líderes principales, que estaban armando un grupo de los doce, que nunca hemos llegado a doce, siempre llegamos a cinco, cuatro, y ahí vamos, pero, él dijo que no, que él tenía muchos compromisos, aló, a mí hasta que me dio escalofrío, cuando él dijo eso, un hombre que era usado por Dios en sanidad, un hombre que era usado por Dios en consejo, un hombre que estaba siendo bendecido, le dijo no a Dios, de ahí en adelante, por haber abandonado su morada hermano, su vida, su salud, su finanza, su ministerio, todo se vino abajo, aló, enfermó como nadie enferma, siendo cristiano, y murió de esa manera, una hermana que estaba sirviendo muy bien a Dios aquí, yo recuerdo, no voy a decir su nombre tampoco, a lo mejor esté por allí, pero, recuerdo que la llamaron a servir también, entre los líderes principales, y dijo que no, y yo me la acerqué, y le dije, hermana, yo recuerdo cuando pasó esto con el hermano Daniel, y se lo digo a usted, para que sepa que usted, está asumiendo una posición muy peligrosa, y se me dijo, no, hay gente que dice que Dios habla con ellos, que no sé qué, ¿cómo está esa hermana hoy? Sus hijos no hay ninguno aquí en la iglesia, ella ya ni viene, enferma, su ministerio a pique, amado, aprendamos de los errores, aló, si usted dio su casa para una célula, no se ponga en planes, hay gente que presta la casa, yo fui a dar una célula, a la arena de Chitré, y una abogada, dio su casa para la célula, porque ella Dios la tocó, entonces abrió su casa para la célula, todo bien, hasta que un día yo fui, y la mujer abría la casa, ponía la silla, y se metía al cuarto, ganando un buen salario, teniendo su carro, como quien dice, yo empecé a notar, que eso, eso no me gustaba, como es que el dueño de la casa, se esconde, aló, yo sé que hay muchos líderes, que le ha pasado, que le han dado la casa, y los dueños se guardan, entonces usted queda como, como raro ahí, y un día, yo estaba predicando en la arena, estaba eso lleno, y ese día me molesté, y le dije, tú dices que nadie te toca, porque tú tienes un trabajo, yo sé que ella estaba en el cuarto, y me estaba escuchando, pero ese trabajo que tú dices, que nadie te quita, en ocho días lo vas a perder, y vive Jehová Dios, si yo soy su siervo o no, que eso va a acontecer, y no dije más nada, que usted cree, para el siguiente fin de semana que fui, botada, sentadita en las primeras sillas, como le pasó, ni ella, ella es abogada, no sabe ni lo que le pasó, hermano, cuando eso viene de arriba, eso no lo para nadie, porque me molesté, que después de cuatro o cinco veces, ella se guardaba hermano, que es eso, sea le fiel a Dios, si usted dijo, le dijo a Dios, que usted le iba a prestar su casa, préstensela, pero hágalo con amor, si o no, usted se esconde, que es eso, no abandone la morada, amado, no abandone el pacto, no abandone la promesa, no lo abandone, porque le puede ejecutar su vida, y su salud, y muchos de los que están aquí enfermos, están enfermos, porque han abandonado su célula, porque han abandonado a su líder, porque no han sido fieles, hermano, y el Satanás mismo, conoce tu enfermedad, de donde viene, y él dice, yo tengo la llave de tu muerte, Jesucristo dice, yo tengo la llave de tu vida, a quien le toca elegir, a uno le toca elegir, la vida, o la muerte, yo te digo, escoge la vida para que viva, escoge la obediencia, escoge la fidelidad, escoge la lealtad, escoge el servicio, escoge la humildad, ni los ángeles, le fue perdonada, que dejaran la morada, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa, se lo digo por experiencia, para que aprendan, los que están acá nuevos, nunca le den la razón, ni a un trabajo, ni a una bendición, antes que a Cristo, no se la den, porque uno piensa, que gana más, teniendo a una persona, trabajando, cuando a razón del trabajo, pierdo mi familia, entonces mejor peleo, para que no trabaje, aló, todo tiene su tiempo, ya vendrá el tiempo, en que las condiciones, serán otras, y entonces uno trabaja, y los dos, aló, yo lo he visto, lo he visto, cientos de veces, hermano, pasar delante de mis ojos, y cuando agarro a la gente, y le aconsejo, digo, es que hay que Dios, me abrió una puerta, porque ahora fulano, digo, yo no digo nada, pero digo, esa puerta no la abrió, a Dios, hay puertas, que el diablo, abre hermano, antes que llegue, la de Dios, el diablo, manda a su emisario, están aprendiendo iglesia, y usted alegre, ay gloria a Dios, le dieron trabajo, a mi mujer, mi hermano, se la va a llevar, el diablo, oye lo que te digo, se la lleva el diablo, o al marido también, porque todo tiene un tiempo, hay mucha gente, hermano, que hasta que pase un año, no pueden trabajar, fuera de ver agua, hasta que se afirmen, en las cosas de Dios, ya cuando están firmes, y están gordos, y el diablo sabe, que con él no puede, uno le puede decir, bueno, vaya a trabajar a otro lugar, hay gente, que ahorita mismo, si se ve pastor, yo voy a coger una plata, y me voy a poner a vender, en un carro, voy a sacar un carro nuevo, y voy a vender, y yo le digo, no lo haga, aunque tenga la plata, porque una mujercita, todo runcha, y fea, y espelucada, le vira los pies, aló, que si fuera bonita, digo bueno, por lo menos que es que un mujerón, y lo enamoró, pero hermano, terminan dejando a la mujer, y los hijos, por una mujercita, que mi hermano, ni pesada, llegan a 150 libros, ni mojadas, que uno dice, y quien le pasó a este hoy, nada, que se le metió el diablo, pero cuando están firmes, hermano, le pueden mandar, una de esas que tienen las nalgas, que parecen, tumores, no lo mueve nada, porque dice, no, yo sé quien me bendice a mí, esta mujercita, no me va a mover el piso, aló, entonces a veces, usted no entiende a su pastor, oh, pero si es que nosotros, estamos pasando necesidad, no, pero mejor es que aguante necesidad, y se vaya para el cielo, que comiendo de todo, se vaya para el infierno, aló, número dos, Lucas 9, 62, nunca, vuelvas la mirada, atrás, hay uno que estaba mirando, para atrás, y hoy se tienen que arrepentir, y tienen que pasar, porque estaban mirando, hacia atrás, se lo digo, esta mañana me di cuenta, que muchos de ustedes, estaban mirando hacia atrás, Lucas 9, 62, dije verdad, Jesús le dijo, ninguno, oiga, ninguno de ustedes, ninguno que poniendo su mano, en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino, de Dios, ninguno de ustedes, que estando ya en la iglesia, que estando en su célula, que estando caminando, y ahora le da por mirar para atrás, porque no tienen trabajo, porque la cosa se puso dura, ninguno que piense así, es digno, ni apto para el reino de los cielos, usted lo único que se merecería, es el infierno, si no se arrepiente, porque para el reino de los cielos, no va a funcionar, ¿sabes? usted ha visto mujeres muy bonitas, pero vacías, bueno, así es, de nada sirve hermano, el que mira para atrás, puede venir aquí, sentarse, saltar y brincar, está vacío, está hueco, Dios no quiere gente hueca, ni vacía, Dios quiere gente que sea verdadera, que cuando pone la mano en el alado, hermano, mi hermano le arranca en el brazo la vida, pero él sigue ahí pegado hermano, aló, no que tengo problemas, no que el diablo, no que aquí, deje de estar mirando al diablo, y mire a Cristo, hay gente que el discurso, desde que yo lo conozco, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, dice el diablo, yo no tengo nada que ver con eso, problema de ella, todo es Satanás, otro que, mi profeta, que el profeta, le tiene que decir hermano, baje todo eso profeta, de esa silla, y empieza a obedecer, aquí hay gente que no obedece, porque el profeta le dijo, que profeta para ver, donde da el profeta, puro cuento hermano, y no es que no haya profetas, si los hay, pero muy pocos, poquito, 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 porque no todo el que le aparece un pajarito, queda hablando, usted no vea maduro, es profeta también pues, pasó un pajarito, y se puso a hablar con el pajarito, un pajarito, lo puso a hablar con Hugo Chávez, y cuántos profetas hay aquí, que escuchan pajaritos, eso es lo que escuchan pajaritos, porque lo que causan con sus consejos, son divisiones, problemas, desobediencia hermano, que profeta es ese, que los hay, yo estoy de acuerdo que los hay, pero se pueden contar, con la mitad de los dedos de la mano, los que son verdaderos, y los que no son, ese espíritu profético, de esa manera desordenada, mi hermano, es diabólico, porque los dones, y los ministerios, son para la edificación, y cuando los dones, y los ministerios, no están edificando la iglesia, entonces no están usados, conforme a la voluntad de Dios, entonces ya no vienen a ser usados por Dios, sino por el enemigo, usted tiene que aprender, si es que tiene el don, a que se le enseñe como usarlo, a su nombre, entonces nadie que mirando, poniendo la mano en el arado, vuelve la mirada atrás, es digno del reino de los cielos, les voy a decir una última, para los que creían que estaban bien pretty, segunda de Pedro, 2.21 Segunda de Pedro 2.21, ponla en la pantalla, les voy a decir a muchos de ustedes hoy, porque mejor, les hubiera sido, miren mucho mejor les hubiera sido, a ustedes, la mayoría de los que están aquí, mucho mejor, ni tan siquiera un día, haber pisado esta iglesia, haber, no haber conocido, al camino de la justicia, que después de haberle conocido, que, volverse, atrás, del santo, mandamiento, que les fue que, cual fue el santo mandamiento, que les fue dado, y te predicar, y te sentarte, y te aprender, quédate en esa célula, ve para allá, ve para acá, tú te quedas aquí, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, por nada del mundo, rompa el llamado hermano, mejor, a usted le hubiera sido, no conocer a Dios, que habiendo conocido, haber renegado del llamado, muchos de ustedes, han renegado de su liderazgo, del llamado, del lugar donde están, yo quiero orar por esa gente, que ha renegado, que ha dicho, no, ya, yo, yo quiero colgar los guantes, yo voy a volver atrás, aló, incline su rostro, ahí en la silla, por amor a Dios, hágalo por el Señor, no por mí, cierre sus ojos, no por mí, que no por mí, no por mí, no por mí,